¿Cómo están? Qué gusto saludarles, excelente miércoles para todos ustedes, gracias como siempre por acompañarnos aquí en Fútbol con Cerebro. Noticias de las Chivas, todos los días de la semana, noticias Chivas hoy, mañana, pasado, todos los días de la semana. Qué bueno que nos acompañan. Les vamos a ofrecer detalles sobre la reintegración de Alexis Vega y de Cristian Calderón al primer equipo. Hoy miércoles se están reincorporando a Chivas, solamente a los entrenamientos. De eso vamos a platicar. Yo soy José María Garrido. Bienvenidos, si se están incorporando, si están llegando por primera vez aquí a Fútbol con Cerebro, donde tenemos todos los días de la semana, noticias del Guadalajara, información de las Chivas. De el mismo modo, les invito a que se suscriban a nuestro nuevo proyecto que tenemos en conjunto con Jesús Bernal, Legión Tapatía. Junto con Jesús Bernal, Chivas será, por supuesto, el tema principal a tratar en ese nuevo canal. Ya les estaremos ofreciendo un poco más de detalles sobre el contenido que vamos a tener en ese nuevo canal de YouTube. También invitarles a que se sumen al canal de WhatsApp. Les dejo en la descripción del video ese link para que se sumen. Ahí les estamos compartiendo todos los días información de Chivas y las noticias que aquí mismo estamos generando. Quédense hasta el final. Bienvenidos. Esto es Fútbol con Cerebro. Hablaremos de la reincorporación de Cris en Calderón y Alexis Vega, el primer equipo. Saludos. Desde este martes por la noche, mientras, o al término, mientras terminaba el partido de la selección mexicana, entre el cuadro nacional y la selección de Alemania, bueno, pues, se da a conocer o comienza a surgir la información, la versión de que tanto Cristian Calderón como Alexis Vega se reincorporan al primer equipo este mismo miércoles. ¿En qué consiste esta reincorporación? Les doy detalles. Como saben, Vega y Calderón y sus respectivos representantes están en la gestión, están en la negociación de una reincorporación o de una desvinculación, según sea el caso. En Chivas, me queda claro que ya no los quieren, ya no los quieren, por ello se estaba buscando esta situación que en su momento lo platicamos desde hace dos semanas y media, que fue cuando se da la desvinculación en Chivas, ya no cuentan con ellos en la parte deportiva, ¿no? En la parte de la alta competencia. Sin embargo, como lo se había comentado también, bueno, tampoco pueden estar lejos del primer equipo tanto tiempo. Hoy siguen siendo activos del Guadalajara. Y como tal se les ve desde el club, ¿no? ¿A qué me refiero con que se les ve como activos? Con que, más en el caso de Vega que el de Calderón, todavía pueden conseguir algo a cambio, ya sea dinero, ya sea otro jugador. Porque Vega todavía tiene contrato, como ya lo hemos dicho, hasta mediados del próximo año. Calderón prácticamente ya se va y no hay intención de renovarlo. No hay intención de renovar a Cristian Calderón. Entonces, pues será cumplir su contrato y gracias, ¿no? Estos dos jugadores tenían, ellos dos, Vega y Calderón, tenían claro que iban a regresar al primer equipo. Tenían claro que iban a volver a entrenar con el primer equipo. Y hoy los dos jugadores creen, tienen claro que van a jugar el partido contra Tigres. Que van por lo menos a ir a la banca. Eso es lo que ellos creen. Eso sí lo he podido investigar y eso sí me lo han confirmado. Vega y Calderón creen que con esta reincorporación ya los van a poner a jugar para el partido contra Tigres. O al menos los van a llevar a la banca. Yo no estoy seguro de esa situación. Habrá que esperar cómo van avanzando las cosas. Lo que sí es un hecho es de que con su reincorporación solamente es a los entrenamientos. No es ni para llevarlos a Puebla. No es ni para ponerlos a jugar con la Sub-23. No es ni para llevarlos al banca. Nada de eso. Solamente reincorporación. ¿Cuál es la diferencia? Pues el hecho de que solamente van a entrenar con el resto de sus compañeros. Eso es todo. Porque tanto Alexis Vega como Calderón estaban entrenando por las tardes en Verde Valle. Estaban yendo a entrenar a Verde Valle en un horario, en un espacio completamente distinto al del resto de sus compañeros. Por lo mismo para no tener contacto después de todo lo que pasó. Hacían algunos entrenamientos con la Sub-23. Tapatío cuando entrenaba por la tarde en Verde Valle. Y al final, me cuentan, se quedaban los dos jugando tenis-balón. Y platicando ahí, seguramente los dos platicando sobre cómo iban avanzando las negociaciones en sus respectivos casos. En el caso de Vega ya lo hemos platicado en distintos videos, en distintos momentos. Incluso el día de ayer compartimos un video donde ya hay clubes interesados. En su momento hemos hablado de Tigres, del interés de Tigres. Ahora empieza a surgir un eventual interés de parte de la gente de Santos Laguna. Al parecer, en su momento se llegó a hablar de Cruz Azul. En el caso de Calderón, lo que tengo entendido y más claro es que el Chicote seguramente en enero lo veremos ya jugando en el Necaxa. Entonces, la reincorporación es solamente eso. A entrenar. No a jugar, no a ir a la banca, no a ir con la Sub-23, no a ir a Tapatío, no nada. Bueno, con Tapatío ni se puede empezar por cuestiones de reglamento. Solamente es eso. No es ninguna garantía de que vayan a volver a jugar. No es ninguna garantía de que vayan a quedarse ni siquiera para enero del próximo año. Nada. Solamente regresan a entrenar. Por ahora. ¿Con qué intención? Bueno, pues seguramente apegándose a los estatutos que se ha hablado, ¿no? Por parte de FIFA. En virtud de que los jugadores no pueden estar tanto tiempo así separados. Según lo que se ha dicho y que incluso está reglamentado, tengo entendido, en materia de la protección que brinda FIFA a sus jugadores. O a los futbolistas en general. En virtud de que Chivas, de manera unilateral, no los puede desvincular. Tiene que haber una negociación, tienen que sentarse las partes, lo cual ya ha ocurrido. No hubo un acuerdo. Si por Amaury fuera ya no estarían ni en Verde Valle entrenando, ya los habrían desvinculado. Pero aquí Fernando Hierro ha gestionado para, pensando en la parte del negocio, tratar de recuperar algo. Lo que se pueda. Así que, pues solamente es eso, amigos. Solamente se reintegran a entrenar, no a jugar. Nada más. Habrá que ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Cómo lo aborda Chivas. ¿Cómo va a vender esta historia a Guadalajara? ¿Cuál va a ser la narrativa de Chivas? Y cuál, si es que hay un comunicado. Porque nada nos garantiza que Chivas vaya a emitir un comunicado y decir, a ver, estos jugadores regresan. Esto, así, así. No ha habido tal. Yo, honestamente, dudo que Chivas vaya a emitir alguna parte, algún comunicado. Y dudo también, dudo también que los jugadores estén con la intención de ofrecer una disculpa por lo ocurrido. Ya veremos. Esto yo lo digo más desde la parte personal y desde lo que percibo. Y desde lo que más o menos sondeo y veo y lo que podemos ahí intercambiar en cuanto a información. Ahí está, amigos. Así está el tema. Les seguiremos informando a lo largo de este día. Por supuesto, en un rato más estaremos ahí en Verde Valle, trayéndoles lo mejor en cuanto a la información. Y todo lo que vaya surgiendo en relación a esta situación. Gracias por acompañarnos. Yo soy José María Garrido. Esto es Fútbol con Cerebro. Chivas es nuestra prioridad. Y les invito a que sigan al pendiente de todo lo que tendremos para ustedes aquí en Fútbol con Cerebro. Nos vemos. Pásenla muchida. Saludos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!